Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, guamantla impreso La radio hablada de guamantla Gracias ven hermosa, ahora si ya Si Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, guamantla impreso La radio hablada de guamantla Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes Es un placer poder saludarles en este día Y les doy la más cordial bienvenida Recuerden, soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes Y hoy tendremos temas muy interesantes para ti Hablaremos de un ritual para el insomnio También tendremos las recetas de este día Y los horóscopos Así es que entramos en órbita desde este momento También los invito a que adquieran su periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Por twitter, arroba guamantla Tenemos el número aquí telefónico del estudio Que es el 247-102-4984 Tenemos otro para tus fotodenuncias Comentarios, saludos, sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake, por Cablecom Todos los días A partir de las 8 de la noche Por el canal 9 Y todos los días A las 7.30 de la mañana Podrás volver a ver el noticiero Para que esté siempre muy bien informado También síguenos por youtube Como guamantla.tv Así es amigos Vamos a hablar de esto Que es muy interesante Y cuántos de nosotros No hemos padecido etapas así De lo que es el insomnio Yo les traigo un ritual muy especial Para que ustedes logren combatirlo Y también se sientan súper bien El buen dormir es necesario Para nuestro cuerpo y mente El insomnio Y la falta de horas de sueño Tienen sus consecuencias evidentes en el día Y muchas A las personas que lo sufren También sufren este mal Acaban viéndose obligadas A consumir Todo tipo de fármacos Podemos decir Que la base del insomnio Tiene mucho que ver con la energía Que no utilizamos Durante el día Así es La vida sedentaria No fomenta Los gastos excesivos De energía física Y esta queda en el aire La gente con problemas de insomnio Duerme plácidamente Cuando ha pasado un día en el campo O haciendo algún deporte U otra actividad que le cueste esfuerzo Este rito Te propone una costumbre Que nos ayudará A regularizar Nuestros horarios de sueño Y a vivir Mucho más relajados Y descansados Si el insomnio es grave Y no cesa Recomendamos la visita Ya al doctor ¿Verdad? Pues este mal es peligroso De lo que pareciera A simple vista O algo no tan delicado Es muy peligroso Queridos amigos y amigas Vamos a ver Aquí viene el ritual Con cinta morada Esto es para Evitar el insomnio Los objetos necesarios Necesitamos un carboncito O lápiz Una cinta morada Como carboncillo Puede servirte cualquier cosa Con la que podamos pintar Valdría igual Una rama con la punta quemada Que un rotulador de diseño El resultado es el mismo La cinta ha de medir Por lo menos El ancho de la cama Más 20 centímetros Recuérdalo Y la forma de hacer el ritual Es la siguiente Vas a tomar el carboncillo Y se van a pintar Dos líneas Que vayan desde la base Hasta la cabeza Es decir Desde los dos huesos Hasta el final del cuello En la zona En que este Se une A los hombros Se puede Extender hasta el final De los homoplatos Hacer un nudo En la mitad De la cinta morada Y luego atar Cada extremo En una de las patas De la cabecera De la cama Si esta no tuviera patas O en caso de dormir Que tú quieras Muchas personas duermen Casi casi prácticamente En el suelo Entonces deben de colocarla Debajo del colchón Acostarse Adoptar una postura cómoda Y decir una breve oración Antes de quedar Plácidamente dormidos Las líneas Las líneas que nos pintamos En el cuello Indican el punto De máxima Tensión corporal El punto Donde el cuerpo Muestra más claramente Lo tensos Que estamos Y cuando nos va A acostar Dormir La cinta morada Con el nudo En el centro Actúa Contra todas Las energías Que pudieran Entrar en nuestra cabeza Impidiéndonos La conciliación Con el sueño Y la oración Se dice así Esta minúscula oración Servirá para terminar Tu ritual Cuya práctica continuada Te conducirá Hasta el final Del insomnio El día se ha terminado El amanecer Me encontrará descansado Así es Es lo que le tienes que decir Si nosotros queremos Agregar un ave maría Un padre nuestro O una gloria Es un perfecto complemento Para estar En completa relajación Y armonía Las recomendaciones La prevención Del insomnio Se centra En la promoción De un estilo De vida Recordemos Saludable Un equilibrio Entre el reposo El recreo Y el ejercicio También En combinación Con el tratamiento Del estrés La exploración Física regular Y una dieta Saludable Queridos amigos Y amigas Puede reducir Bastante el riesgo Se recomienda Caminar Sin embargo El ejercicio No debe realizarse En las tres horas Anteriores Al momento De acostarse Las bebidas Con cafeína Como café Tés Y cola El chocolate Que a veces Contiene un estimulante O el alcohol Que inicialmente Hace que la persona Tenga un poquito De más etapas Así de que el sueño Se va Y que por ejemplo Tienen ustedes Que volver a conciliar El sueño Ya después De un tiempo Prolongado Así es Por esa situación Tenemos que hacerlo De una manera Diferente Y que creen Esto hace que la persona Tenga sueño Pero al cabo De unas horas Produce el efecto Opuesto Entonces ustedes Lo pueden consumir Claro que sí Pero no en la En los horarios Antes ya de dormir Procuren que sea Mucho antes Para que ya La tardecita Noche Ustedes ya Se haya pasado Esta etapa Hay que mantener Una temperatura Agradable También en la habitación Reducir el ruido Y eliminar La luz ambiental Hay que evitar Ver la televisión Porque tiene un efecto Que desvela Sin querer a la persona El ejercicio La relajación Y la nutrición Deben considerarse Medidas preventivas Continuas Aunque la vida Está sometida A presiones Y estrés Inesperados La persona Familiarizada Con las técnicas De relajación Está más preparada Para evitar así Constantemente Las etapas De insomnio Y ustedes verán Felices resultados Porque realmente Cuando dormimos Bien Y descansamos Bien A poco no Hasta todo Al otro día Se hace más fácil Nuestro carácter Cambia Andamos de muy Buen humor Y sentimos así Como que todo Está a favor De nosotros Pero cuando tenemos Las etapas difíciles De no encontrar La conciliación Con el sueño Tenemos así Como que Algo nos faltó No descansamos A la máxima potencia Y nos sentimos Cansados Todo el día Sin ganas De hacer nada Muchas veces Sentimos así Como que Hasta sensaciones Extrañas Y a veces Pasa lo siguiente En muchas personas Les da sueño Cuando no debe De darles Porque el cansancio Es una parte Muy estresante Y si llega A dar sueño En horarios Que habitualmente No acostumbramos Por eso Queridos amigos Y amigas Hoy quise Compartirles Esta situación Para que ustedes También puedan Prevenirlo Y por qué no Solucionarlo Al máximo Y así Ustedes Tener Distintas etapas De relajación Y dormirlo Que es Sus ocho Horas Si se puede Hasta un poquito Más De verdad Es algo Muy positivo Pero Esto ya es De acuerdo A lo que tú Elijas Muy bien Amigos También vamos A Compartirles Que en la búsqueda Del bienestar Integral Una buena Opción Es acudir A la astrología Para complementar Nuestras inquietudes Personales En dado caso Hemos hablado Aquí Con anterioridad Que los signos zodiacales Son un buen Punto de partida Pues se relacionan Con distintos tipos De personalidad Así como También con Partes del cuerpo Especificadas Que pueden ser O más fuertes O también En consecuencia Más débiles Según nuestro signo Determinado En el momento De nuestro nacimiento Vamos a aprovechar Esta información Y vamos a conocer Qué postura De yoga Es mejor Según tu signo Que fortalece Aquello Que te hace Ser distinto A los demás Aries Guerrero 1 Aries es un signo Que representa La fuerza Las personas Aries Son valientes Perseverantes Y muy fuertes Por eso Es el guerrero 1 Es una excelente Postura Para recordarle Sobre su Fuerza vital Y recordemos Y recordemos Que cuando Estén Bajos De pila ¿Qué creen? Hacer un ritual Con veladoras Limpiarse Con una veladora Encenderla O tener cerca Una veladora Les va a dar Una situación A ustedes Bien positiva Para recargar Pilas O energía Tauro Tu postura Es de la vaca Los tauros Prefieren un ritmo De vida Lento Y estable Así como Las vacas Su perseverancia Y permanencia Les permite Disfrutar De esta Postura Con calma Si tú Te quieres Relajar Debes así Como que Hincarte Y a la vez Poner tus manitas Y respirar Profundamente Durante unos minutos O hacer sesiones De respiración Seguidas Así como Nos enseñaban En la primaria De inhala Exhala Hasta 10 veces Seguidas En la última Tú puedes Retener Todo ese aire Y ya después Lentamente Volver a retomar Como tú Respiras Normalmente Géminis Cobra Para el Géminis La comunicación Es primordial Por este motivo La postura De la cobra Le sienta bien Pues así Puede relajar Sus hombros Y abrir su pecho Para mejorar Su recepción Y su emisión Discursiva Cáncer Utasana Las personas Nacidas bajo El signo De cáncer Concentran Mucha energía En el estómago Debido a su Potencial maternal Y el amor Que tienen Por su familia Por eso Esta postura Que creen Les beneficia Su naturaleza De agua Y mejora El flujo De su energía Y como es esto Podemos Doblarnos Prácticamente Como si Fuéramos Hacer Una inclinación Tocándonos Nuestros Pies O a los lados Y respirar Profundamente A nuestros amigos De cáncer Esta posición Les va a beneficiar Mucho Sobre todo Lo pueden hacer Antes de dormir Si en el transcurso Del día O por motivos De tu trabajo Profesión Llegas a sentirte Así con tres Inhalaciones Y tres veces Que hagas este ejercicio Hasta inclinarte Volverte a levantar Tres veces Mira Vas a sentirte De maravilla Leo Tu postura Es la del gato Así es Como ven Esta postura Refleja el espíritu Del totem De Leo El león Para este signo Es de suma importancia Ya que es La elevación Del corazón Lo cual permite Que se sienta Cómodo En esta postura Además Leo Es un signo De orgullo Y descansar El pecho Le ayudará A mantenerse Calmado En sentido Positivo Y la posición Es relajarte Ya sea de lado Boca arriba Y muchas veces Igual respirar Pero en ti Son más veces Recordemos Que los gatitos Cuando quieren dormir Muchas veces Acomodan muy bien Su lugar Y empiezan A hacer ronroneos Y con sus manos Empiezan a acomodar El lugar Para sentirse más cómodos En tu caso Puedes obtener Cualquier Situación De postura De lado Viceversa O boca arriba También boca abajo En ti sería Una situación Muy positiva Pero cuando hagas Este ejercicio De respiración Debes de no tener Cosas Por ejemplo Luz Ruido Para que te concentres Y este ejercicio Te ayude Completamente Virgo Tu posición Es Paschitomatsana Las personas Virgo Tienden a analizar Mucho Sus pensamientos Wow Esta postura Genera calma En la mente A la vez Que honra La precisión Que tanto anhela Este signo Aunque parece Una postura sencilla Simboliza Simboliza La búsqueda De la perfección Ideal Para un virgo Y también Pueden hacerlo En posición De flor de loto Que es Sentarse Cruzar las piernas Y extender Los brazos O hacer siempre Esta situación Si Sus dedos Colocarlos así Y poner su mente En blanco Por espacio De unos minutos Hay personas Que llegan a sentir Tanto la relajación Que hasta sueño Les da Así es que Hagámoslo Tan siquiera Unas dos veces Por semana Libra Tu postura Es la del barco Dado que libre Es un signo Que anhele el equilibrio La postura del barco Es la recomendada Para él La armonía Y el refinamiento Que distingue A las personas Nacidas Bajo este signo Son de gran ayuda En el momento De mantener La postura Y esta postura Es acostados Semi Levantar las piernas Y tomar con tus manitas Así En una posición Semi Vertical Por algunos instantes Te cansas Descansas unos 5 o 6 segunditos Y volverlo a hacer Hasta por repetición De 7 veces Y verás cambios Muy positivos Scorpion Malasana Es una postura Que libera La tensión Del pelvis De tu espina Dorsal Y es la zona Del cuerpo Donde el escorpión Tiene que acumular Energía Además La persona Scorpio Puede disfrutar De su fuerza Oculta En esta postura Sagitario Guerrero 2 El sagitario Disfruta De aproximarse Al horizonte Hacia lo infinito Y esta postura Le recuerda Esa capacidad El guerrero 2 Hace sentir Hace sentir Cómodo Al sagitario Que disfruta De los viajes Y al aire libre Y esto Es en una postura De pie Y con los brazos Extendidos Si De ahí Puedes hacer Una serie De equilibrio Pero siempre Tratar De extenderlos Lo más posible Y cambiar A veces va a ser De frente Y de los lados Por espacio De unos 10 segundos Cada ejercicio Capricornio Tu postura Es la de la montaña Capricornio Es un signo De tierra Que disfruta De sus raíces Y la postura De la montaña Le recuerda Su origen Y estabilidad Además Una ida A la montaña Hace muy feliz A las personas Capricornio Porque se sienten En un ambiente bonito Un ambiente general Muy bueno Y acuario Esto es Mirando abajo Acuario Es un signo Sensible A la vibración Del universo Por eso Tiende a cargar Sus tobillos Con mucha energía Esta postura Le ayuda A liberar La presión Que puede acumular En la zona Baja de su cuerpo Y esto es Inclinarse Tocar el suelo Pero no Completamente Agacharse Sino tener Sus piernas Rectas Y no Doblarlas Y así estar Por unos minutos Esta posición Les va a ayudar Mucho al principio No se me preocupen Amigos o amigas Si no alcanzan El equilibrio Total Esto es Poco a poco Gradualmente Ustedes pueden tener Ya más práctica Y hacerlo mucho mejor Pisces Tu postura Es la de niño Las personas Pisces Tienden una importante Sensibilidad Producto de la apertura De su tercer ojo Esta postura Les va a ayudar A descansar El tercer ojo Además Al ser signo Tan cambiante La postura De niño Le aporta Una estabilidad Que le ayuda A recuperar fuerza Y esto es Hincados En algo Que puede ser Piso O cama Y doblarse Completamente Hasta tocar Con su cabecita Las rodillas Los brazos Extendidos Hacia atrás Y permanecer De uno a dos minutos Repetir unas cinco O seis sesiones Estaría perfecto Y amigos Ustedes van a sentir Cambios bien positivos Cambios muy especiales Y sobre todo Van a ver Como Poco a poco Esas tensiones Porque muchas veces Hay personas Que se llegan A dar masajitos En esta parte De acá Donde tenemos Otros chácaras También muy importantes Pero a veces Esta situación Que creen Es un poquito En algunas personas Otras lo manifiestan En su cadera En su cintura Otras en la espalda Y así sucesivamente Pero de acuerdo A cada signo zodiacal Es muy importante Que hagas estos ejercicios Y tú verás Excelentes resultados ¿Qué te parece? Te invito a que descargues La aplicación De Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Adquiere tu periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información para ustedes Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Por Twitter Arroba Guamantla También tenemos aquí Un número en el estudio Que es el 247-102-4984 Tenemos otro Para tus fotodenuncias Videos Saludos Comentarios Sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes A partir de las 8 de la noche Por el Canal 9 Y por las mañanas Todos los días A las 7.30 Por el Canal 9 Estarás Siempre con la mejor Información De los noticieros Que son especialmente Hechos Para que tú estés Bien enterado Y por YouTube Como Guamantla.tv Muy bien amigos Ahora vamos a continuar A lo que es El día de hoy El horóscopo Pero ahora Le toca a las hadas Dar sus mensajes Y ellas dicen Lo siguiente Para ti Aries Realmente Has tenido Cosas muy importantes En tu existencia Y los astros Están de tu lado Y ahora van a traer Más amor que antes Todo lo negativo Ya quedó atrás Y sobre todo Vas a tener Un campo muy diferente Vas a cultivar Muchas cosas bellas Que antes de fin de año Las vas a recuperar O sea Cultivas Y cosechas ¿Qué te parece? En el otro mensaje Te dice Que no creas En todo lo negativo Tú debes De ser muy positivo Y no guardes Negatividad En ti Ni en tu corazón Porque eso hace Que la mala energía Se quede contigo Te ha pasado Muchas veces Que por ejemplo Si Es un decir Imaginario Se te cae la sal Y tú dices Híjole Me va a ir muy mal Esto me está pasando Porque tengo Una mala racha Una mala vibra Se queda Entonces Si cosas raras Están sucediéndote Trata de decir Esto tiene un porqué Y yo estoy bajo La protección divina Dios me cuida Dios me protege Y nada me va a pasar Así quiero también Con los demás signos Que siempre tengan Algo muy positivo Recordemos Que somos a veces Imanes de energía Si nos llegan A estar dañando Si hay por ahí Una mala vibra Que nosotros Ni sabemos Verdad Que nos las están Ocasionando Ya está Así como Una base negativa Y si nosotros Decimos No me va a ir bien O antes de hacer algo Nos adelantamos A los hechos Y siempre estamos Con negatividad ¿Qué creen Que va a suceder? Todo lo vamos A estar atrayendo Para negatividad Por eso hay que ser Muy positivos Y objetivos Para que esta situación Sea mucho más diferente Así es amigos Así es que sigan El consejo Tauro Siempre que vayas Tras alguien No caminas Ya en pos De la verdad Si así es No te dejes llevar Esto es muy importante En lo amoroso En lo de pareja Que muchas veces Nos gusta el físico Sí Y a veces Hay personas Mucho muy atractivas Pero también Hay que fijarse En los sentimientos En esa parte esencial De las personas Y que podemos decir Sí o no Nos conviene Porque muchas veces La persona Puede tener Un físico Excelente Y sus sentimientos No son Afinidad a ti O muchas veces Piensan muy diferente Y ahí es donde Se pierde El encanto Por eso Las hadas Te están diciendo Que tú veas Esta situación Y no te dejes llevar Siempre tienes que tener Un límite Y un criterio Para En este caso Sacarlo Y ver realmente Qué es lo que te gusta Y si te conviene Esta persona Deja ya La apariencia física O la belleza externa Sino también Cuenta mucho En este caso Para ti Tauro La interna Que es la que te va a dar La completa felicidad Y también te dice Que vas avanzando mucho Que vas a tener Cada día Conocimiento De verdades ocultas Pero también No por eso Te dejes llevar Debes de dar Siempre pasos Adelante Y cuidar mucho Lo que es tu entorno En el carácter Porque a veces Sin querer Has estado En un sub y baja Y muchas veces Con las personas Que no tienen Ninguna culpa O no te hicieron nada Llegamos a sacar Un poquito De todo Ese estrés O de ese enojo Y vamos contigo Géminis Todo lo que se haya Ante o detrás De nosotros Nada es comparado Con lo que llevamos Dentro Quiere decir Que tu alma Es muy pura Y que tienes Una grandeza Increíble Excelente Que va a haber Las personas Que te valoren Totalmente Pero No tarda Esta situación Tú sigue adelante Nunca cambies Para mal Sino que Las hadas Te dicen Que todo va a ser Positivamente Así es Y en el otro Mensaje Que te dan Las hadas Dice Todo largo viaje Comienza con El primer paso Así es Ya estás Dentro del camino Y muy pronto Vas a tener Cosas maravillosas Increíbles Tienes un gran talento Dentro de lo que Tú te dediques O a lo que Tú hagas Pero realmente No debes Decaer Al contrario Se te viene Una etapa Que tú debes De tomarla Como prueba O reto Porque va a ser Difícil Pero que crees Ya después De que hayas Pasado toda Esta etapa Te vas a sentir Maravilloso Y feliz Por haberlo Logrado Y estarás Más preparado Es enseñanza Para ti Que vas A A tener Ya otros retos Pero con Mayor Positivismo Cáncer Quien ha tenido Verdaderamente La experiencia De Dios Es humilde No lo será Quien no haya Conocido La experiencia De Dios Así es Quiere decir Que tú eres Muy espiritual Y que además De todo esto Tienes un alma Muy blanca Muy pura Y realmente Cuando tengas Algún problema O alguna situación No te alejes Estás dentro Del camino De la fe Pero que crees También Esa humildad Te va a llevar Adelante En muchas Cosas Tu sencillez Brilla más Que la vanidad Y siempre Lo has demostrado Eres una persona Hermosa Por dentro Por fuera Y así A las personas Que veas Alejadas De la situación En este caso Que tengan Así como Muchos problemas Y estén Alejados De Dios Tú debes De hacer Una buena Misión Acercándolos Por el otro Lado Te está diciendo Que hay muchos Cambios En tu vida Vas a entregar Todo Y te van A corresponder Que sigas Adelante Ya están Llegando Los mejores Momentos De tu vida Y también Así Que serán Inolvidables Que hermosos Mensajes Nos dan Nos dan Las hadas Verdad Queridos Amigos Y amigas Es que Este es Su tarot De las hadas Y a la próxima Semana Tendremos El de los ángeles El normal El egipcio Y también El de las druidas Para que siempre Vayamos Renovando Información Y vamos Contigo Leo Te dice Lo siguiente Que todas Las religiones Son verdaderas Solo constituyen Vías diferentes Hacia el mismo Dios Hay que En este caso Te va a tocar A ti Ver situaciones Que a veces Llegan a Crear Conflicto Hay tres cosas Que pueden Crear Conflicto O dos Dentro de las Que están así Y esta es La siguiente Una Es La religión Verdad Que muchas veces Decimos No pues Que esta religión Ya se enfrentó Con la otra Y cosas así Bien fuertes Otra Que son Los partidos De fútbol A poco No Muchas veces Se llegan Hasta hacer Discusiones Enormes Por esas Situaciones Y así Pueden Seguirle Muchas más Ella entrando En otros temas Puede haber Situaciones Hasta también De partidos De política Situaciones Políticas Pero en este Caso Tú debes De tener La templanza Y ser Muy respetuoso Con todas Pero defenderla Que ya tienes ¿Por qué te comentan Esto las hadas? Porque te vas Encontrar Con gente Un poquito Negativa Y tú tienes En cierto Punto Que demostrarles Y lo que te dicen Las hadas Nadie Debe de pelear Por un ideal Que llega Al mismo En este caso Al mismo Creador Pero a ti Te va a tocar Así como Una situación De estar Viendo Situaciones Difíciles O de Aguantar No des Comentarios Aunque tú Tengas la razón Hay personas Que son muy Negativas Y aunque tú Los des En cualquier Aspecto Aquí las hadas Se están Refiriendo A A lo que Es religión Pero pueden Ser muchas Cosas También Es un aviso Que te dan Pero vas a salir Adelante Recuerda Muchas veces Es mejor Callar Tú sabes Tu respuesta Y no porque Tengas miedo A opinar No Sino para Prevenir Grandes Situaciones El trabajo Es amor Que se ha vuelto Visible Así es Vas muy bien Dentro de todo Lo que estás Generando Ya la economía Está mucho Más Mejorando Ya vas En un camino Al éxito Total Y ya no hay Que esperar Mucho Porque la espera Desespera Y que crees Tú ya pasaste Esta etapa Así es Que vas Muy bien Mis queridos Leoninos Y leoninas Así es Que ustedes Deben de tener Algo bien Positivo En sus mentes Virgo Ten cuidado Con todo Lo que está Fuera Principalmente Las envidias Y sobre todo Que quieren Perjudicarte Y que ya no Avances Hay unas Que con chismes Te van a querer Hacer sentir Menos O hacerte Sentir Muy mal En este caso Las hadas Te dicen Que tú vas En un camino Grande Hermoso Y que estás Aquí por una Misión Celestial Tú tienes Que cumplir Esa misión Y haz Todo Tu mayor Esfuerzo Ponle El gran Empeño Porque vas Bien Por eso Las envidias Están ahí Presentes Y más En este día Y lo que es El fin De semana Dos de ellas Se van a manifestar Con toda Este Plenitud Por decirlo así Y tú debes de ser Muy paciente Prudente Y no dejarte Llevar y caer En el juego Que estas personas Quieren Además Tienes grandes amigos Y tú Todo lo que manifiestas Es interesante Positivo E inteligente ¿Qué te parece? Así es que No hay nada Que temer Tú vas muy bien Lo económico Va fluyendo Y todavía Te falta más Recuerda Haz el bien Sin mirar a quien Y todo te va a salir Mucho mejor Porque son grandes bendiciones No tan solo Para nuestros amigos Y amigas Del signo de Virgo Sino esto es Para todos nosotros Independientemente De qué signo seamos Libra Nada importa caer Pero sería más difícil No levantarse Quiere decir Que ya pasaste Una dura etapa Toda la vida Es de aprendizaje Tú lo debes de recordar Pero ahora Viene lo mejor Ciertas cosas Que se te pueden salir De control Y no debes de caer En errores Tú mismo tienes Un criterio O tú misma Tienes un criterio En el cual Tú sabes Lo que es bueno O es malo Fíjate que En esta situación Tú debes de Tratar De las enseñanzas De personas Que te quisieron mucho Que sigas Al pie de la letra Sus consejos Hay muchas situaciones Que se te van A venir Ahorita En tu vida Pero siempre Sería bueno Que lo que ya Sufriste O ya viviste Lo pongas Como un no Y te alejes De las personas Negativas Sobre esto También te hablan Las hadas De que hay personas Que te quieren Proponer cosas Pero no me gustan Naditita Pueden traer Consecuencias A futuro Negativas O te pueden Meter En problemas Así es que Tú tienes Una amplia Situación De criterio Y siempre Has sido Muy inteligente Y muy talentoso Entonces Nada más Encamina Hacia donde Van a ir Estas Situaciones Por el otro lado El otro mensaje Te dice Es una costumbre Que los seres humanos Corran más Deprisa Cuando todavía Empezamos A volar Esto es lo que Te quiere decir Que no te Desesperes Dentro de todo Lo que estás Haciendo Vas muy bien Solo que Es paso a paso Día a día A veces A ti Lo que tienes Y lo que tienen Nuestras amigas De este signo Que se desesperan Con facilidad La paciencia La prudencia Debe de estar En ustedes Y más En estos días Por las cosas Que podrían evitar Sobre todo Problemas Y dificultades Así es que Llévatela Tranquila Y verás Que es mejor Lo que ya es Para ti Nadien Recuérdalo Nadien te lo va a quitar Muy bien Scorpion En este caso Yo veo Que tu salud Está un poquito mal Y te dicen Las hadas Que debes De cuidarte Mucho Pero también Debe de estar En ti La fe La esperanza En su máxima Potencia Tu salud Es temporal Así en altibajos Pero vas a tener Una situación Después de unos Dígitas Que será una semana Y ya no te vas A enfermar Tan fácilmente Sino todo lo contrario También A nivel energético Vas a tener Grandes cambios Muchas cosas positivas Que tal vez Tú con tu pensamiento Afirmaste Y en el transcurso De esta próxima semana Vas a tener Disfrútate a ti A los tuyos Y en cuanto puedas Debes de dedicarle Más tiempo A lo que tú Quieras hacer Porque tienes Tienes gran talento Y eres muy creativo O muy creativa Entonces Hay cosas por ahí Que tú debes De hacer lo que te guste O en muchas situaciones También necesitas Mucho amor Más que te consientan Y así va a ser En el otro Mensaje Te dicen las hadas Que cada nuevo comienzo Posee una magia Protectora Que te va a ayudar A progresar En todos los Aspectos Que te parece Muy bien Para ti Estos mensajes Ahora es tu turno Sagitario Y te dicen Así las hadas Alto Hacia donde corres El cielo Se halla Dentro de ti Si buscas a Dios En cualquier otro lugar Lo perderás Por completo Así es Tú debes De fomentar más Y tener bien firme Tu fe Para que salgas Adelante No te desesperes Tienes problemas Y situaciones difíciles Que solucionar Arreglar Pero Recuerda Que cuentas Con alguien divino Alguien que siempre Va a estar contigo En las buenas Y en las malas Las personas Que se han alejado De ti Por no darte La ayuda Ya no la estamos Pidiendo En un dado caso Económica Sino sincera De apoyo De palabra De confianza Déjalas que se vayan Posiblemente Es mejor Así Además Tú llevas Toda la fe Por dentro Por eso Hay que fomentarla Más Aumentarla Y verás Las grandes Maravillas Que Diosito Te va a dar Y en el otro Mensaje Te avisan Que nada Es imposible De lograr Y tú De ver De ver Todo Como si Fuera Poesía Como si Fuera Algo Bueno Encuéntrale El chiste A la vida También A tus Problemas Mira No hay Situación Tan difícil Que dure Tanto Tiempo Te entiendo Porque muchas Veces Ya no Vemos La puerta Ya no Vemos La salida Pero vas Muy bien Además Ya en estos Días La economía Va a mejorar Al 100% Es más Hasta vas A poder Hacer Lo que tú Querías En el pasado Pero que ahora En este presente Vas a tener Así como que Para darte Un pequeño gusto Pagar esa deuda O muchas veces Hasta hacer un viaje En cortito Disfrutar A tus seres Queridos Así va a ser Capricornio Las hadas Te dicen Que toda Gran proeza Comenzó Con una Pequeña Reflexión Así es Tú debes De mantenerte Firme Estás dentro De un camino De muchas Espinas Muchas Situaciones Difíciles Problemas A veces Desesperaciones Cosas que tú Creías que ya Iban a salir Bien Y que otra Vez Que crees Se vuelven A tornar Difíciles Pero Todo esto Nada más Es por un tiempo Ya casi Sales de esa etapa Vas a cerrar Un difícil Ciclo Y vas a Comenzar Uno lleno De positividad Grandeza Y vas a salir Adelante También hay abundancia De verdad Que si Tienes mucha Inquietud En tu corazón Pero Recuerda que la oración Fortalece Pero hazlo así Si quieres llorar Durante esa oración Que tú tengas A la imagen Que interceda Por ti A Dios Nuestro Señor A tus ángeles A quien tú Quieras pedirle Debe de ser Desahogándote Porque te traes Muchas cosas Por ahí Sentimientos Encontrados Si quieres llorar Llora Porque eso Te va a hacer bien Que no acumules En tu corazón En tu espíritu Cierta Pesadez Y verás Cómo te vas a sentir Mucho mejor Yo te aseguro Querido Capricornio Que para el lunes Ya vas a ver Las cosas De otra manera Muy bien Y es tu turno Acuario Y aquí dice Quien cree En los milagros Es un realista Y que crees Se te va a realizar Uno de ellos Uno que tanto querías Y esto de verdad Va a ser algo magnífico Y realmente Ya lo merecías Es una situación Muy bonita Para ti Lo que Se viene Desde arriba Es hermoso Y realmente Vas a ser Parte Y partícipe De una gran Situación positiva Que se va a realizar Y aquí te dice En el siguiente Mensaje Tienes que cambiar Algunas cosas Y debes de dirigirte Por una nueva senda Esto te está dando El mensaje Que tal vez Dentro de todo Lo que estás haciendo También tengas que hacer Distintas situaciones Hay un nuevo camino Que se empieza a abrir Y que no se había visto Antes Pero que es positivo Claro Tú tienes En un momento Determinado Que también Ponerle Todo tu empeño Así como hasta ahora Lo has hecho Y verás Que va a haber Cosas bien bonitas Y maravillosas Para ti Dentro de todo Va armonizado Cosas que se van Entrelazando Para proyectar Lo que va a ser Tu futuro Y que está lleno De cosas bellas Y agradables Situaciones negativas En lo que sí Te debes de cuidar Es de enemigos O en este caso De envidias Pero que afortunadamente No te van a hacer Ninguna situación De lío O de daño En este caso Tú vas muy bien Y vamos con nuestros amigos Y amigas de Pisces Y dice así En uno de los mensajes Que te dan las hadas Te dice La tragedia de la existencia Es lo que muere Dentro de nosotros Mientras vivimos Así es En este caso Debemos de sacar Siempre Lo que podamos Que se relaciona Con la tristeza A veces no se puede Y en muchas formas En muchos modos Tenemos que avanzar Con ella ¿No creen? Pero en ti Te está diciendo Que hay que sacar Todo eso Que te hace daño Lo que te hace sentir mal Y también no te sientas Menos Que otras personas Porque últimamente Has tenido así Como que esa situación Y tú sientes Que te estás esforzando Pero no ves Cosas realizadas O sientes Si estás en una etapa laboral Tú sientes Como que se está declinando La balanza Hacia otra persona Y no a ti No es así Fíjate que Realmente es un sentimiento Que tú tienes Pero los hechos Y sobre todo La buena suerte Que está en ti Va a ser justicia Y Diosito No va a dejar Que nada de esto suceda Pero tómatelo Con calma Si tú tienes Un negocio Y estás viendo Que está un poquito bajo No te preocupes Son fechas Que muchas veces Se han hecho Gastos inesperados Ha habido Muchas salidas De escuelas No sé Hay muchas situaciones Que es una etapa Un poquito difícil En todos los aspectos Pero no debes de desesperarte A partir de la siguiente semana Vas a notar Que otra vez fluyes Y dinero Nunca te va a faltar En el otro mensaje Te dice No puedes conceder Más días a la vida Pero es posible Dar más vida A tus días Esto te quieren decir Las hadas Que tú disfrutes Plenamente lo que haces Todo lo bonito Que conlleva El que De verdad Amigos y amigas Cuando ustedes Trabajan con gusto A poco no hasta las cosas Le salen más Mejor Salen más bonitas Y cuando lo hacen Así como que Ay lo tengo que hacer Se hace desesperante Y aparte No nos puede salir bien Así es que Dependiendo de tus virtudes Que tengas Pececito O pececita Debes de disfrutarlo mucho Todo lo que hagas Para que así Tanto des a los demás Y se sienta Esa responsabilidad Que tú tienes Y aparte Lo bien que lo haces Muy bien amigos Estos han sido Los horóscopos Del día de hoy Y hoy les tocó A las hadas Darnos Algunos mensajes Para que ustedes Puedan prevenir Arreglar Solucionar Algunas personas Pudieron tener Duda Y buscaban Una respuesta Y aquí Se las han dado Muy bien amigos ¿Qué les parece? También los invito A que adquieran Su periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información Para ustedes Descarguen la aplicación Está muy completa Podemos interactuar Porque ustedes Desde esta aplicación Que es para Android Y iPhone Nos pueden mandar Fotos Videos Y también al momento Ustedes pueden Estar enterados De todo lo que sucede Y Es algo tan bonito Que podamos Interactuar Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Como Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla También tenemos Aquí en el estudio Número telefónico Que es el 247-102-4984 En el otro Que nos puedes También mandar Fotodenuncias Videos Saludos Si ustedes quieren Que una servidora Les mande saludos Besitos Aquí se los mandamos Es el 241-137-2697 Visítenos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes A partir de las 8 de la noche Por el canal 9 Y todas las mañanas A las 7.30 Por el canal 9 No te pierdas El informativo Guamantla Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos El tiempo Se fue volando No creen ustedes Se nos pasó Rapidísimo Pero Yo los invito Para que la próxima Semana ¿Qué creen? Estén en órbita Conmigo Y les agradezco Mucho su valiosa Presencia Así es Y también Por lo consiguiente Vamos a tener Cosas y temas Muy interesantes Para ustedes Así es que Esta servidora Les desea Un excelente Fin de semana Y nos estamos viendo El próximo lunes Que Dios los cuide Y los bendiga siempre Nos vemos Hasta el próximo lunes Gracias En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia De lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos problemas De conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza En áreas como Matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Capam Te invita a realizar Tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición Los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas De la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al número 472-1938 Para reportar Cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx En Restaurán Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad, comodidad Y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubias Sur, número 207 En Guamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de elector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla Y en Plaza Apisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Emprenda Auto Fitmex Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días martes y viernes en los puestos de revistas Con las noticias actualizadas de Guamantla Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En Gusto Uruguayo Abrimos En Gusto Uruguayo En Gusto Uruguayo